Este viejo casco del Ejército de España de la República nos recuerda, nos lleva, nos transporta. Por este camino, el camino de la guerra, nos vamos a aproximar a las posiciones de la primera línea de fuego del Frente Republicano de la Guerra Civil Española. Estamos en Cuesta Labra, en los altos de la Sierra de Íger, entre las provincias de Palencia y Santander, justo donde estaba el Frente. Y ya caminando hacia el norte van apareciendo ante nosotros las montañas de Campó, toda la Sierra de Sejos. Y hacia el oeste picó tres mares y después el Cuchillo. Y enseguida llegamos a la línea de la trinchera. Ahora vemos la trinchera, restos de la misma, que yo creo que en muchas partes iba subterránea, iba tapada desde arriba. Estamos en mayo del año 2017. Hace justo 80 años, aquí el Ejército Republicano reforzaba estas posiciones con puntos de observación, con nidos de ametrallador, con una férrea trinchera, porque se sabía que en la primavera-verano de 1937 el Ejército de Franco iba a intentar la toma de la provincia de Santander. Recintos de descanso para dormir, puestos de centinela, nidos de ametralladora. En la cota más alta de la sierra, bien disimulado en esta garma y a prueba de ataques antiaéreos, estas formaciones, estas construcciones, donde estaba situado el puesto de mando. Observamos ahora lo que queda de aquellas formaciones defensivas de la primavera de 1937, destruidas en parte por el tiempo y en parte por los bombardeos. En otros lugares, a prueba de bombas, estaban los arsenales, los polvorines, donde se guardaba la munición y todos los suministros que se necesitaban y que se subían aquí en carros con las parejas de vacas, desde los pueblos. Y se aprecia bien como en muchos tramos las trincheras estaban totalmente cubiertas, camufladas y bien disimuladas para evitar su localización y bombardeo. En este lugar hubo un refugio antiaéreo. Se notan perfectamente las dos entradas. Posiblemente le destruyeron las bombas. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. La gente tiene mucha paciencia, busca y encuentra restos. Y se encuentran, se encuentran huellas de aquellos soldados republicanos que aquí estuvieron. Nos llama la atención el tenedor. Latas y llaves de sardinas. Lo que quedan de unas botas. Nos quedamos sorprendidos cuando aparecieron restos óseos, pero enseguida nos dimos cuenta de que no eran humanos. Una vértebra dorsal o lumbar y huesos largos como fémur o húmeros. Posiblemente de ovejas o cabras que se comieron los soldados republicanos. En otro lugar, donde quedan restos de un parapeto destruido, encontramos unas botas. Y es que, al poco tiempo de romperse el frente, se dio la orden de incinerar. De quemar todos los cadáveres que quedaron en las trincheras, en esta primera línea de fuego. Que estaba muy lejos y mal comunicada con los pueblos del valle. ¿Qué pasó aquí, aquel 14 de agosto ya lejano del año 1937? Aquí estaba la primera línea de combate. Y estamos viendo el sistema de fortificaciones, que estaba muy bien estudiado para detener al enemigo en ataques frontales. Desde estas altas cotas de Cuesta Labra, se ve gran parte por donde estaban las líneas del frente de ambos bandos. Desde Soncillo, La Lora, El Escudo, hasta las alturas de Valdecebollas. De norte a sur, desde el Frente Republicano, hacia el Frente Nacional, hacemos un barrido. Así es como lo verían los aviones de la Legión Cóndor, que en los días previos a la rotura del frente, habían sobrevolado y estudiado las posiciones que habrían de bombardear. Y más cerca de nosotros, donde están los eólicos, el Cocoto, la posición más adelantada de los nacionales. Y seguido, el Terena. Entre el Alto Lendino, el Alto Varillas y nosotros, está el Collado de Somaoz, o Portillo de Suano. Este trozo del frente, de la zona republicana, estaba defendido por el Batallón 131. Y estaba compuesto en su gran parte por gente de la zona, republicanos de Barruelo, gente de Reynosa y su comarca. Un batallón asturiano, sangre de octubre. El Batallón 131 se batió, heroicamente, algunos de sus miembros, hasta la muerte, para permitir la retirada de otros. Estos batallones estaban enclavados en la 50 División de Choque Vasca, que habían escapado de los bombardeos del Cinturón de Hierro de Bilbao. Y muchos de estos vascos estaban desmotivados y muy asustados. El Batallón 131 aguantó valientemente los ataques de la Primera Brigada de Navarra hasta el día siguiente, 15 de agosto del año 1937, por la tarde. Cuando los efectivos de la Primera Brigada de Navarra se hacen con el control total del sector. ¿Por qué, a pesar de las buenas construcciones ofensivo-defensivas, como hemos visto, se rompe el frente en 24-48 horas? La primera y casi única de las razones es que la aviación alemana de la Legión Cóndor abrasó, machacó y desmoralizó al Ejército Republicano. También la artillería pesada y, finalmente, un ataque en vez de frente de flanqueo. Que el Ejército Republicano, con muchos menos medios y muy desiguales, no pudo resistir. Bueno, y como han pasado 80 años desde que acabó la guerra y no tenemos ya ningún testigo que nos cuente lo que aquí pasó, nos vamos a dedicar a observar desde esta altura prodigiosa el Valle de Campó. Desde Castrovalneras, por lo alto de la cordillera Cantábrica, hasta aquí, la Sierra de Iger y al noroeste, la Sierra de Sejos, con el Pico Tres Mares al fondo. Hacia el sur, la Montaña Palentina, Peña Redonda y, en el más alto, el Espigüete. Y a nuestros pies, la Cuenca Glaciar de Vitor. Y el Valle de Campó, donde nace el Ebro, desde el Alto Abedules, hasta aquí, hasta Cuesta Labra, hacia el Este, el Pantano del Ebro y Masaca Reynosa. Y con esta nueva y bella perspectiva, donde estuvo la primera ermita de la Virgen de las Nieves, patrona del Valle de Campó, y que la encontró un pastor llamado Justo, nos despedimos desde estos altos de Cuesta Labra, con una alondra que canta a la primavera.